Toyskov se mantiene fuera del área Ahí lo marca Luis García Pelota, primer palo prolongado Bernal, gran cabezazo Salvador La pelota iba amenazando con verterse a la red Y quedó enganchado ahí Marcelino en la red Tenía que meterse al arco para meter el cabezazo Y él se lo lleva ahí Vean ustedes la repetición El cobro prolonga la primer palo Y Marcelino de ahí la saca cuando ya estaba cerca Borimiro Y ha sido vecina, punta contrario Ahora por la izquierda Marcelino se quedó ahí Pero de verdad hay buena confusión Y ahí el árbitro Al-Sarif debe demostrar experiencia Deben buscar extender la red hacia atrás Porque incluso si Jorge Campos llega a enredarse ahí En alguna mala salida Pues puede tener problemas Y Sages es un experto de esto de la red Si no el árbitro ya fue a colgar ahí la red De otro de los sostenes Y el árbitro Al-Sarif ya se estaba encontrando en ritmo en el partido Ese jugador número 10 vuelve otra vez al mismo comentario anterior Está provocando a Claudio Juárez dentro del área Porque conoce que la forma de marcarle los defensas del equipo mexicano Dentro de los corners Es empujar, cargar Se sujetó a las líneas que se establecen Para seguridad de los jugadores Por su integridad Y también para evitar cualquier confusión Tiene el tiro de esquina Ahora sí Son cuatro potenciales rematadores De los que manda El equipo de Bulgaria Y Orda no cobra Buen cabezazo defensivo Todavía Kiriakop Campo La tiene ¡Gracias!